estamos en modo clásico mundial de béisbol donde méxico ya se metió a semifinales el último cupo lo estarán buscando estados unidos y venezuela bienvenidos a solo béisbol qué tal mis amigos sean bienvenidos a este solo béisbol a través de nuestro canal de youtube entorno deportivo soy guillermo ávila y vamos a estar repasando lo ocurrido anoche en lo que fue la victoria entre es del conjunto mexicano ante la representación de puerto rico por los cuartos de final de el clásico mundial de béisbol y por supuesto lo que se viene entre el último compromiso de esta instancia cuartos de final entre eeuu y venezuela un saludo a todos los que están en sintonía conmigo gracias por estar allí los que no pues los que son nuevos por acá los invito a que se suscriban al canal compartan el contenido le den like al vídeo para que nos ayuden a seguir creciendo también un saludo para quienes nos escuchan a través de es más deporte radio puntocom y rm radio en la plataforma de seno fm son mis aliados comunicacionales en conjunto con primerísima catorce setenta am en ciudad de panamá así que amigos vamos a meternos en materia desde ya porque ayer este equipo mexicano realmente pues consiguió una gran victoria viniendo de atrás ante el conjunto de puerto rico para conseguir una interesante victoria significativa por demás primero porque es la primera vez entonces que el equipo de méxico se mete en instancias de semifinal del clásico mundial de béisbol con esta victoria cinco carreras por cuatro ante el representativo de puerto rico y vamos a repasar lo que fue ese compromiso porque arrancó madrugando el conjunto borinqueño al abridor mexicano julio urías con cuatro anotaciones en la propia parte alta de la primera entrada allí se conjugaron pues un elevado de sacrificio de ribera para que quique hernández anotara posteriormente javier báez conectó cuadrangular por el jardín derecho con velázquez en circulación allí se ponía el partido tres carreras por cero y inmediatamente después rosario conectó también cuadrangular por el jardín central para poner el partido cuatro cero ante nada más y nada menos que el estelar mexicano julio urías parecía que iba a ser muy turbio el camino para el conjunto de méxico sin embargo pues urías de allí en adelante logró enderezar un poco el camino le batearon muy bien la recta y los picheos en la esquina de afuera en esa primera entrada de hecho a partir del segundo y comenzó a utilizar más la esquina de adentro el mexicano urías y de allí entonces consiguió dominar y mantener el juego allí con ese score de allí en adelante pues tres ceros consecutivos lo que consiguió urías para mantener el juego allí cerca tomando en cuenta también que en la segunda entrada isaac paredes conectó cuadrangular solitario ante el abridor de puerto rico marcus stroman para acercar las secciones cuatro carreras por una después de eso vino otra carrera más para el conjunto mexicano ya en la parte baja del quinto donde álex verdugo conectó imparable hacia el jardín central que permitió la anotación de tomas para recortar entonces las diferencias ya en el séptimo episodio tres corredores en circulación tenía el conjunto mexicano ante ya el cuerpo de relevistas de puerto rico allí vino entonces un elevado al receptor para concretar el primer out posteriormente vino un ponche a road detalles y se mantenían entonces tres en circulación ya con dos outs en la pizarra para que llegara el turno nuevamente para isaac paredes que volvió a responder y esta vez conectó sencillo al jardín izquierdo para las anotaciones de randia rosarena y austin barnes y así igualar el compromiso a cuatro carreras por bando luego de ello vino el camarero mexicano luis urías y conectó sencillo hacia el jardín derecho para que anotara álex verdugo con la quinta anotación y que terminó siendo la carrera definitiva para la victoria del conjunto mexicano trató de responder la ofensiva de puerto rico en en el resto del compromiso en la novena entrada consiguieron un par de sencillos colocando en aprietos a el picheo mexicano sin embargo pues no pasó de allí y terminó el equipo de méxico consiguiendo esta importantísima e histórica victoria para el béisbol mexicano porque como les decía por primera vez en la historia del clásico mundial de béisbol consigue las instancias semifinales así que bien por este equipo mexicano que del que se hablaba muy poco antes del arranque de este torneo pero que está muy bien confeccionado y que de la mano de peloteros que le aportan una energía extraordinaria como pocas veces se ve como es el caso de randia rosarena a este conjunto mexicano dirigido por benjihir más lo que vienen aportando otros peloteros importantes como álex verdugo isaac paredes que fue determinante en la victoria del día de ayer así que realmente pues pinta muy bien este equipo de méxico que recordemos había comenzado el clásico mundial con una derrota ante la representación de colombia y posterior a ello pues fue enderezando el camino consiguiendo las victorias de hecho terminó siendo el primero en su grupo que el cual fue el grupo c que jugó en arizona y ahora pues en cuartos de final dejen el camino nada más y nada menos que otro de los grandes de latinoamérica en lo que a béisbol se refiere como es el combinado de puerto rico en esta ocasión dirigido por yadier molina así que puerto rico se queda en el camino méxico avanza a semifinales y queda un cupo para las instancias semifinales que se estarán disputando nada más y nada menos que los combinados de venezuela y los estados unidos que estarán jugando esta noche de sábado en el lo andy popar de miami a las siete de la noche hora del este de los estados unidos y hay unas claves interesantes que tienen que ver con este partido que estarán jugando estados unidos y venezuela y vamos a comenzar por ejemplo con el picheo los abridores que están anunciados para este compromiso por el lado de venezuela el zurdo martín pérez quien viene de trabajar en lo que fue el arranque del clásico mundial para el conjunto de venezuela eso fue el pasado sábado ante la escuadra de la república dominicana en la que trabajó tres entradas de un tercio donde permitió cuatro imparables le hicieron una carrera limpia otorgó dos boletos y ponchó cuatro rivales mientras que por los estados unidos estará el derecho lance lynn quien trabajó el día lunes por los estados unidos ante canadá donde lynn pichó por espacio de cinco entradas completas permitiendo una carrera limpia la cual fue producto de un cuadrangular otorgó un boleto y hasta seis ponches es importante destacar entre estos dos abridores que martín pérez trabajó el día sábado mientras que lance lynn lo hizo el día lunes es decir que hay una diferencia de un par de días de descanso entre uno y otro y eso pudiera ser una diferencia importantes llega pérez pues con un poquito más de descanso y a eso hay que sumarle el hecho de que martín pérez trabajó menos picheos cincuenta y siete lanzamientos hizo en su presentación ante la república dominicana cuarenta y dos de ellos fueron strike mientras que lance lynn estuvo justo en el límite permitido para esta primera ronda de el clásico mundial como lo eran sesenta y cinco picheos donde pues demostró tener un buen dominio de la zona de strike ya que de esos sesenta y cinco picheos cuarenta y dos estuvieron en zona buena así que creo que esto es un punto importante tomar en cuenta para lo que puede ser el desempeño de ambos en este compromiso por cuartos de final recordemos que en esta instancia de cuartos de final los abridores pueden ir un poquito más allá ya que pueden trabajar hasta 80 picheos por presentación así que no es un dato menor esto de lo que hicieron cada uno de los dos en sus respectivas presentaciones desde el punto de vista ofensivo realmente pues eeuu cuenta con un equipazo tremendo o sea de verdad que se destaca por la ofensiva precisamente este equipo de los estados unidos no así con el picheo no tiene esas grandes estrellas del picheo estados unidos en este clásico pero sí que las tiene desde el punto de vista ofensivo así que lo que pueda ser mike trout y compañía muqui bets y y para de contar pues realmente tendrá que ver cómo sortear martín pérez esta toletería de los estados unidos un martín pérez que también hay que decir viene el año pasado de su mejor campaña en el béisbol de las grandes ligas nunca ha sido un abridor de tan alto perfil sin embargo pues tiene los recursos como tratar de mantener en el juego a venezuela en este compromiso por otro lado hay que hablar de la ofensiva de venezuela que realmente ha estado más que bien desde todo punto de vista jose altube el receptor salvador pérez y estuve revisando algunos datos interesantes que tienen que ver con la ofensiva de venezuela precisamente ante lance link y hay que destacar que por ejemplo jose altube le batea en su carrera 389 de promedio ofensivo en 36 turnos le ha conectado 14 imparables mientras que andrés jiménez en 18 presentaciones le ha conectado 7 hits para también un promedio de 389 y otros que destacan en la ofensiva de venezuela en la ofensiva de venezuela ante lance link en su carrera pues son david peralta quien le conecta para 375 luis arraez quien le conecta para 348 y salvador pérez para 304 todos ellos incluso han logrado cuadrangulares ante los envíos de lance link a lo largo de su carrera y destacando pues que cada uno de ellos tiene más de 20 turnos ante este lanzador quiere decir que lo conocen muy bien y esto pudiera ser una diferencia un punto a tomar en cuenta interesante para la ofensiva de venezuela que pues ya entonces tiene a lance link más que estudiado también eeuu tendrá hecha su tarea ante martín pérez que obviamente pues conocido sobre todo en la liga americana que es donde más se ha desempeñado en en su carrera mientras que link tuvo sus mejores tiempos digamos con los cardenales de san luis en la liga nacional hoy en día pues haciendo vida con los medias blancas de chicago en la liga americana donde realmente pues pareciera que pudiera haber hecho algo mejor no ha conseguido mayor cosa hasta ahora lo cierto es que así están las cosas de cara a este gran juego de pelota les repito siete de la noche hora del este de los eeuu en el lo andy por par de miami entonces eeuu y venezuela estarán buscando el último cupo a semifinales de este gran clásico mundial de béisbol hay que mencionar pues que ya cuba y japón venían clasificados a semifinales ayer méxico hizo lo propio méxico entonces estará rivalizando ante el conjunto de japón en semifinales mientras que cuba espera por el ganador de estados unidos y venezuela para jugar esa semifinal el próximo mañana perdón mañana domingo mientras que el próximo lunes 20 de marzo entonces japón se estará enfrentando a méxico y de allí pues saldrán los dos finalistas de este clásico mundial de béisbol 2023 que realmente pues lo hemos disfrutado al máximo y esperamos muy buenos juegos de pelota en lo que se viene tanto el día de hoy en el último partido de los cuartos de final tanto como en las semifinales y en la gran final hasta ahora de los grandes favoritos pues japón metido en semifinales cuba no se esperaba que estuviera en esta instancia sin embargo logró meterse a pesar que también tuvo un comienzo dubitativo en este clásico mundial logró enderezar las cosas de hecho terminó con dos y dos en su grupo donde todos terminaron empatados en ese grupo así que realmente no tuvo fácil el camino del equipo cubano para llegar hasta aquí hasta semifinales y bueno se espera entonces por el rival que pueda tener ahora que será entre estados unidos y venezuela así que amigos con esto voy cerrando este solo béisbol de el día de hoy no sin antes recordarles pues que este contenido está a través de es más deporte radio punto com el cual usted encuentra disponible en sus plataformas de google play y tune en radio conectado con primerísima 1470 am en ciudad de panamá y rm radio a través de su página seno fm todos conformando el circuito deportivo internacional si llegaron hasta aquí pues los invito a que le den like al vídeo suscríbanse al canal de youtube y desde ya vayan dejándome sus comentarios quién es su favorito entre estados unidos y venezuela para este último partido de los cuartos de final y desde ya pueden comenzar a asomar quiénes son sus favoritos también para las etapas de semifinales los invito a seguir las plataformas de entorno deportivo y por supuesto visite nuestra página web la triple doble punto entorno deportivo punto net soy guillermo ávila y los espero en otra edición de solo béisbol a través de este su canal entorno deportivo un gran abrazo para todos vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de youtube y sigue nuestras plataformas en instagram facebook y twitter visita nuestra página web la triple w punto entorno deportivo punto net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes